El Día de Todos los Santos, como viene siendo habitual desde hace años, la Asociación Dignidad y Memoria de Marchena, DIME, acudía hasta el Monumento de Todos los Nombres en el cementerio municipal para realizar su tradicional ofrenda floral, homenaje a todos los represaliados. Acto al que se unían también representantes del Ayuntamiento con la Alcaldesa a la Cabeza y también el Partido Socialista e Izquierda Unida, todos con sus respectivos ramos y coronas de flores. A las 12 de la mañana, como viene siendo habitual el 1 de noviembre, miembros de la Asociación DIME, políticos y familiares, se dan cita en el cementerio de San Roque de Marchena para rendir homenaje a las víctimas del franquismo que cuentan desde hace años con un monolito donde se recogen sus nombres grabados en una iniciativa promovida por el Colectivo de Recuperación de la Memoria Histórica DIME. Fueron muchas las personas que se dieron cita en este reconocimiento contando con la presencia de familiares venidos incluso de otras partes de Andalucía. Por un lado, el acto arrancaba con la ofrenda floral de miembros de DIME, muy emocionados y acompañados por numerosos familiares de desaparecidos. Un acto sencillo donde quedaba patente que nadie olvida a sus seres queridos. Por otro lado, también se sucedieron entregas de flores por parte del Ayuntamiento de Marchena, siendo la alcaldesa Romero Aguilar la encargada de depositar una corona en el monumento junto al concejal de deportes López Estepa. También el Partido Socialista entregaba un ramo de flores contando con la asistencia de diversos militantes y simpatizantes del mismo y con su portavoz Beatriz Sánchez. Y el grupo de Izquierda Unida hacía lo mismo con su portavoz Francisco Javier Segovia y otros miembros del grupo, así como su coordinador local Francisco Rey. Gracias. Gracias.